Déjame abrazarte, déjame besarte, deja que mis manos te acaricien Quiero retenerte, quiero poseerte, perderme en el lecho de tu cuerpo Necesito de ti, para poder vivir, eres tú la mujer, que yo siempre soñé Eres tú la razón, por la que siempre lucharé, sos mi luna y mi sol, mi mejor despertar Necesito de ti, para poder vivir, eres tú la mujer, que yo siempre soñé Eres tú la razón, por la que siempre lucharé, sos mi luna y mi sol, mi mejor despertar Eres tú la razón, por la que siempre lucharé, sos mi luna y mi sol, mi mejor despertar Eres tú la razón, por la que siempre lucharé, sos mi luna y mi sol, mi mejor despertar